ok tenemos un problema muy extraño acá voy a tratar de usar el micrófono del otro h4n tengo el otro del h1n que está donde está la cámara están dando el server que ustedes ya conocen no está haciendo nada en este momento y acá tenemos el micro tick este es el hub hace no el light sino el digamos el fuller capaz es de alta potencia escuchar el disco escuchando vamos de nuevo bueno yo no estoy loco eso es repetitivo escuchen voy a darle a acercar más el micrófono porque por ahí ustedes no lo escuchan acabamos eh qué demonios está pasando «¡aah! que llaman 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 No me pueden decir que no es algo súper raro Como ven ahí cae un Western Digital Green Pero está debajo de la rejilla O sea que no debería haber radiofrecuencia Si está el móvil de Movistar Fibra y el de Fivertel Pero ambos tienen el Wi-Fi desactivado No sé si se puede ver acá en la luz Ven que está apagada Y lo mismo la luz de allá porque está en modo Bridge O sea, el único que está transmitiendo por Wi-Fi es este Que tiene 1000 mW en 2.4 Y creo que 800 mW en 5 GB Ambas bandas se están transmitiendo Es increíble ¿Cómo puede ser que le esté molestando La transmisión de Wi-Fi aparte a través de estas rejitas? Debe ser la banda de 5 GB la que le está hinchando las bolas Porque es la única explicación Así que, no sé Coméntenme a ver qué les parece a ustedes Pero esto es súper raro Es una de las cosas más raras que me he encontrado hasta el momento Este móvil siempre estuvo ahí arriba del server De la manera que lo puse recién En el server anterior Estaba exactamente igual La diferencia es que el server anterior no tiene esta rejilla Y que acá no haya un disco O sea, los discos están adelante Este tiene un disco, ¿se acuerdan? El disco puesto acá arriba Mientras que los otros no Así que, no sé Voy a tener que buscar un nuevo lugar donde poner el... El microtik Honestamente Es súper raro esto No lo he visto antes Qué locura, ¿no? Comenten Qué les parece a ustedes Video cortito nomás Para mostrarles esta cosa rara ¿Vale? ¿Vale?